Y luego que llegaba, y que me daban una torta de jamón, y luego dos tortas, y luego otras tres, y miles de tortas. El diario del Chavo del Ocho. Texto y dibujos de Roberto Gómez Bolaños. De venta en las principales librerías del país. Aún está aquí. Ahora para siempre en las páginas de un libro. El diario del Chavo del Ocho.